Estos días han sido muy intensos para Ana Lozano. Al cross popular de Maranchón, que lleva su nombre y que se disputó este sábado, se asumó la celebración del Mundial de Atletismo de Doha y la charla que impartió la alcarreña durante el quinto mitin formativo de Atapuerca. Una oportunidad muy especial para esta bióloga, que tras superar una serie de lesiones que le obligaron a despedirse de la presente temporada, trabaja ya de cara al próximo ejercicio. Un curso con un objetivo en la distancia, los Juegos Olímpicos de Tokio. Ana Lozano atendió este martes a los micrófonos de Guadat-TV antes de comenzar una nueva sesión de trabajo en las pistas de La Fuente de la Niña, una entrevista en la que confesó su satisfacción por haber podido acudir al Museo de la Evolución Humana. Una oportunidad para mí de mucho valor, porque me estoy formando en comunicación científica y aunque fue una charla muy distendida para un público muy general, para mí era una oportunidad para poner en práctica lo que estoy aprendiendo y en un entorno inmejorable como era el Museo de la Evolución Humana de Burgos, que además llevaba mucho tiempo queriendo visitar y para quien no lo haya visto lo recomiendo porque es un lugar estupendo. Un fin de semana de muchas emociones porque por un lado tenías esa charla en el Museo de la Evolución y por otro lado se estaba disputando el Mundial, un Mundial en el que queríamos haber estado, no hemos podido. ¿Cómo se ha vivido el Mundial desde aquí, desde Guadalajara? Es que ha sido una semana muy intensa, es verdad, por muchos motivos. Pues a mí es que me gusta mucho ver el atletismo, entonces lo disfruto como aficionada, pero como deportista, sobre todo cuando veo el 5000 femenino, pues me da mucha pena porque yo sé que podría haber estado ahí si todo hubiese ido bien y me lo he perdido y he visto como rivales que en el anterior Mundial entraron conmigo o incluso detrás de mí, pues veo como han progresado este año y me ha dado pena, me ha dado un poquito de envidia sana, pero también me ha dado motivación para estar delante de ellas en las próximas citas. Toda la polémica que ha habido con el tema de hacerlo en Doha, el calor, desde aquí, ¿cómo lo has vivido? Yo ya llevaba semanas, incluso meses, diciendo quiero estar en un Mundial porque es un Mundial, pero no me gusta que se haga ahí y querría no ir, al final no fui, pero yo no estoy nada a favor de que los lugares de los grandes eventos deportivos se decidan a golpe de billete porque se ha visto que no era el lugar idóneo. En pista se han batido cantidad de récords porque el microclima artificial que han creado con los aires acondicionados y todo lo que han puesto, pues parece que era idóneo para el rendimiento, pero todo lo que han sido las pruebas de ruta ha sido criminal para la salud de los deportistas y luego, por supuesto, que uno de los principales motivos por los que no me parece bien es que ha sido una aberración ambiental, por lo que te digo, por todos esos aires acondicionados, casi 24 horas a tope, para crear en un estadio abierto una temperatura de 25 grados cuando fuera vía 40. En principio no hemos podido estar por las lesiones, son las lesiones que cortaron tu temporada, ya hemos vuelto a trabajar, llevamos varias semanas trabajando, ¿sensaciones? Sensaciones muy buenas, cortamos la temporada antes de tiempo, renunciando incluso al campeonato de España, porque ya el Mundial no llegaba y dijimos que valía más la pena apostar por esta temporada que por el campeonato de España anterior, aunque también me dio pena perdérmelo, y por ahora estoy bien, llevo ya dos meses entrenando, queda mucho para coger un pico de forma, pero obviamente ahora mismo no toca y las sensaciones por ahora con lo que llevo son muy buenas, no tengo ningún problema y eso pues me hace mucha ilusión, me hacía mucha falta las vacaciones que me tomé a nivel físico y mental, también para gestionar de nuevo con ganas, el deporte no tiene sentido, si los dolores te quitan ya hasta la ilusión de subir cada día a entrenar, así no hay manera, y después de las vacaciones he vuelto renovada, ya vuelvo a ser igual que la cadete que subía todos los días a entrenar a las pistas por diversión, sin pensar en el entrenamiento del día siguiente y mucho menos en las competiciones, aunque por supuesto soy consciente de que entreno para ellas y quiero llegar a ellas en el mejor estado de forma, así que estoy muy contenta por ahora. Hace algunas semanas hablábamos con tu entrenador, con Jeber Cañadillas, y hablábamos de 2020, evidentemente todos los periodistas hablábamos de los Juegos Olímpicos, él decía que casi casi no quería ni nombrarlo, tú de momento tienes esa presión, no piensas en ellos, ¿cómo llevas ese gran objetivo de casi cualquier deportista? Pues creo que la manera de gestionar esta temporada es con mucha ilusión, sabiendo que eso está en el horizonte, pero yo no puedo levantarme todos los días pensando en ello, porque nadie sabe lo que le va a pasar a nadie, ni a los que hace una semana se proclamaron campeones del mundo, qué les va a pasar de cara a Tokio, habrá gente que esté, habrá gente que no esté, todos vamos a trabajar más que en los últimos cuatro años, porque es año olímpico y suele ser así, bueno, yo siempre trabajo para dar mi mejor versión, pero este año eso es un aliciente, pero digamos que el no pensar cada día en ello es la estrategia psicológica para que la presión no te pueda, todos necesitamos tener una cierta cantidad de presión, obviamente, y convivimos con ella, pero los Juegos Olímpicos serán el premio al trabajo duro que yo haga día a día aquí en la pista, que es en lo que estoy centrada, en el trabajo duro que tengo que hacer de la mejor manera posible cada día aquí y es como estoy volviendo a disfrutar y volviendo a sentirme poco a poco atleta.